El empresario generaleño de apellidos Blanco Solís, quien figura como actor intelectual de la tentativa de homicidio calificado en contra del ingeniero Álvaro Barrantes, no cumplió con su medida cautelar y es el gran ausente en el juicio que actualmente se desarrolla. Blanco tenía que presentarse al debate al igual que los otros tres imputados, sin embargo, no fue así. En donde se puso en libertad a todos los imputados del proceso, en cuenta al gatillero, o sea, la persona que le disparó específicamente a don Álvaro, donde se había hecho una diligencia de reconocimiento y quedado positivo, específicamente donde se determinaba la responsabilidad de esta persona. En el caso de don Ricardo Blanco, el día viernes, presentó un documento en donde hacía referencia que el defensor de él se encontraba detenido y que esta persona se encontraba enferma, sin embargo, era obligación de él venir al debate. En mayo del 2013, una jueza decidió dejar en libertad a los sospechosos de este caso, y precisamente en torno al empresario, como medida cautelar quedó en arresto domiciliario. Sin embargo, al no presentarse el lunes 23 de febrero al juicio, agentes de la IJ llegaron a su casa de habitación, donde no lo ubicaron. Por ello, la Fiscalía denunció el hecho como rebeldía y se ordenó su captura. Los miembros del organismo de investigación judicial se presentaron al domicilio de don Ricardo Blanco, el mismo no fue habido, y en base a eso la representación fiscal solicitó, como reitero, la rebeldía y, consecuentemente, la captura del mismo. Si hago de conocimiento que hay otro encartado, que es el testigo de la corona, que es don Dani, y él ya declaró el día de hoy, en donde hacía referencia específicamente cuál era la relación directa de todos los imputados en cuenta de los dos que están el día de hoy aquí. Además, la Fiscalía desconoce si el hombre está dentro o fuera del país, situación que será investigada. El cautelar que se le había dictado en su momento era el arresto domiciliario. O sea, la está incumpliendo. Y él la está incumpliendo, muestra eso, que por parte del Ministerio Público lo que se solicitó fue que se decretara la rebeldía y, consecuentemente, su captura. No le podría yo decir, si actualmente está dentro o está fuera del país, ya es una situación que tendríamos que corroborar, pero sí le reitero, o sea, el organismo de investigación judicial y la Fiscalía va a hacerlo pertinente para que el mismo, una vez que sea habido, se realice el debate correspondiente.